En la lista de asuntos que resolvería el Pleno de la Corte la semana que inicia el próximo 8 de abril, están diversas acciones promovidas contra disposiciones de leyes de transparencia locales. Entre ellas, dos acciones promovidas por la PGR y el INAE, por las que demandaron la invalidez de disposiciones de la Ley de Transparencia de Morelos. La pregunta central es si el Congreso local está constitucionalmente facultado para regular mecanismos de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información. Hay otra acción contra la Ley de Transparencia de la Ciudad de México, por la que se cuestiona si hubo rebase de atribuciones exclusivas de la Federación. La acción contra la Ley de Transparencia de Tlaxcala impugna que el que la norma no exija como requisito para quienes aspiran a acceder al cargo de comisionado del Instituto el tener título de licenciado en Derecho o en Ciencias Sociales, atenta contra el artículo sexto constitucional.